de la mañana, 46 minutos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a BLM Noticias, así está el panorama a esta hora del día. Bueno, y una imagen maravillosa, si usted tiene la posibilidad de vivir de repente en alto en un edificio, por favor, vaya a su ventana y admire esta belleza, esta postal que nos está regalando la naturaleza, que nos está regalando nuestro país, hay que disfrutarla, hay que aprovecharla y si no, bueno, no se preocupe, aquí en vivo a la mañana le presentamos nosotros de qué manera se está despertando nuestro país y con una bruma espectacular que denota que podría ser un día un tanto soleado esta jornada. Muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos estar esta mañana junto a todos ustedes, 6 con 46, hay que empezar con el repaso informativo, como siempre para los que se acaban de levantar la información de Guatemala y el mundo. Los titulares a continuación. Para Guatemala, Estados Unidos es el principal socioeconómico, además es el segundo país después de Guatemala donde viven más guatemaltecos, así que nuestras relaciones deben permanecer. Bueno, le contamos que luego de las elecciones realizadas en los Estados Unidos, Presidente Jim Morales expresó su apoyo y felicitación a Donald Trump. Además de inicio el juicio de extinción de dominio de dos helicópteros pertenecientes al expresidente Otto Pérez Molina. Las fuerzas de seguridad reciben diariamente varias llamadas de socorro de pilotos víctimas de extorsiones. El departamento de Escuintla sigue siendo un área violenta en donde seis grupos de sicarios operan en ese sector. En otros puntos importantes queremos comentarles que la derrotada aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, prometió trabajar con el ganador republicano Donald Trump. Además, el presidente Barack Obama se dijo motivado por el acercamiento de Donald Trump luego de las elecciones presidenciales en ese país. Son algunos de los temas más importantes que analizamos a esta hora y vamos a seguir hablando de estas y otras noticias importantes que ocurren en este momento. Mira, René, vamos contigo. Tenemos que hablar de lo que va a ocurrir esta mañana en nuestro país, en las Cortes, y es que este día reinicia el caso Sepúr Zarco. Para este jueves, precisamente a las nueve y media de la mañana, está programada en la Corte de Constitucionalidad la continuidad del caso Sepúr Zarco en donde se van a presentar en audiencia pública varias mujeres que exigen justicia por la violencia sexual y abusos que sufrieron durante el conflicto armado interno. La asociación Mujeres Transformando el Mundo ha hecho un llamado a estar pendiente de este caso en el que se han rendido alrededor de 22 testimonios de víctimas y testigos de abusos sexuales y físicos a las mujeres de Sepúr Zarco. Nosotros estaremos obviamente muy atentos a esta información y claro, le estaremos trasladando más detalles en cuanto los tengamos. Mientras tanto, seguimos con más. Es la información que tenemos a esta hora y el recorrido por las calles también es importante. Pedro Chandeano tiene Waze para presentarnos a continuación. Adelante. Bueno, seguimos entonces con el Waze. Siempre la información importante para que usted transite sin ningún inconveniente y bueno, esta aplicación siempre tomada desde su G5 es buena tenerla por cualquier cosita. Recuerda, entonces, vamos ahora con el Periférico Norte y Periférico Sur. Bueno, empezamos nuestro recorrido entonces desde el Puente del Incienso. No tenemos actualización en este punto, pero sí sabemos de que si tenemos línea roja por delante y línea roja por detrás, obviamente el Puente del Incienso, justo para ir entonces a la Avenida Elena, está totalmente colapsado. De hecho, pues entonces, si pinchamos una de las alertas viales que los Wazers se van poniendo, entonces, tráfico denso en el Puente del Incienso. Esa es la ventaja del Waze, que usted puede tener interacción con otros Wazers para que le digan entonces cómo es la situación. 13 kilómetros por hora para poder ingresar entonces al Puente del Incienso, donde pues ya justo para ingresar entonces a la Avenida Elena, pues se hace este nudo vial por el semáforo también. Bien, y continuar su marcha hacia la zona 1, pues ahí lo tiene usted pues un poco más libre el tránsito. Bueno, ahora si seguimos entonces para Periférico Sur, vemos siempre la línea roja de toda la gente que trata de ingresar al centro. Importante, pero preguntamos a otro Wazers, entonces siempre pues pinchando, tráfico denso, pues entonces es exactamente lo mismo, 13 kilómetros por hora. Esto obviamente pues va a afectar entonces a los compañeros de Betania, donde seguramente pues todas las mañanas tienen, pues no ese problema, sino que pues ya ese momento donde tiene que esperar a hacer entonces su fila para poder ingresar a Periférico y pues continuar su marcha hacia los diferentes lugares. Boulevard Naranjo también pues llama la atención, el puente totalmente detenido. Tenemos entonces las alertas de los diferentes Wazers que nos indican entonces que hay tráfico denso o tal vez detenido. Vamos a preguntar entonces tráfico denso y ese es el tráfico que viene entonces de todos los compañeros que salen de Boulevard Naranjo, los compañeros también de Minerva y Bosque de San Nicolás que utilizan también como atajo, como ruta normal, es la conexión de Minerva y Naranjo. Si pasamos entonces pues al anillo periférico sur y vamos haciendo nuestra marcha, pues ya se reporta tránsito entonces desde antes de Vía Linda, incluso pues es justo la pista que lo lleva usted entonces pues a subir y poder ingresar entonces a Vía Linda 1, Vía Linda 2 por medio del semáforo y bueno pues también siempre en la parte de abajo, en la pista central, también el tránsito está bastante lento. Así que usted pues entonces ya lo sabe, siempre respetar el semáforo y tenga cuidado si usted utiliza el carril auxiliar del periférico para poder ahorrarse el tráfico de la pista central. Tenga mucho cuidado porque siempre pues hay personas que están haciendo ejercicio que también pues se van transitando y si usted pues altera su velocidad pues puede tener usted algún accidente. Seguimos pasando entonces al anillo periférico. Recuerde también pues lo que le hemos contado que hasta pues van unos 15 días más va a estar entonces cerrado parcialmente el parte del periférico justo pues a la altura del puente que está sobre la Roosevelt y esto es entonces por la ampliación de dicho tramo. También pues vemos un poco la calzada San Juan en el mapa y la calzada Oroteo Guamuch Flores totalmente congestionadas con 6 kilómetros por hora, eso quiere decir que el tránsito está totalmente detenido y viene desde muy lejos prácticamente entonces desde la 36 avenida y bueno también por la calzada San Juan bastante fuerte pero se controla según las redes sociales. Si usted continúa su marcha entonces para poder ir usted ya a las charcas no hay una actualización disponible pero tenemos un Wazer que nos cuenta que también está detenido el tránsito sobre el periférico para continuar su marcha por periférico sur y llegar así a las charcas. Hasta aquí entonces la información porque no tenemos pues una actualización más del periférico que es una de las vías centrales que tenemos entonces en la ciudad incluso también pues ya entrando usted a las charcas pues no la tenemos pero bueno ya usted cualquier cosa se puede informar más en las redes sociales del canal para que usted esté advertido de cuál es la situación del tránsito en estos momentos. 6.53 de la mañana, hasta aquí la información del Waze y vamos con más. El GYALUSH de cerca en 4K presentó Un momento de irnos a las calles con nuestro compañero Julio León que también tiene información para nosotros. Adelante Julio, buenos días, ¿dónde estás ubicado? Muy buenos días compañeros, claro que sí, nosotros estamos preparados ya desde uno de los puntos de la ciudad capital para poder dar este monitoreo del tránsito. Como pueden ver nos encontramos sobre el anillo periférico. Hay una fluidez bastante buena en este punto de la ciudad. Tendremos que mencionar sobre esta ruta algunas partes como la salida de las charcas, el ingreso a la Universidad de San Carlos y también la salida de la Colonia Betania más que todo hacia el centro de la ciudad que se encuentran por el momento con un cierto congestionamiento. El ingreso también a la Calzada San Juan son algunos de los puntos donde se genera una cola de vehículos sobre el anillo periférico. Sin embargo, la buena noticia es que no hay mayor obstáculo y la fluidez es bastante buena. ¿Sabe usted que sucede lo mismo en la Calzada Gailar Batres? Incluso desde la 57 calle, allá con un reversible habilitado desde este punto, saliendo de la cuesta de Villalobos, ingresando a la ciudad a través de esta calzada, pues tenemos una fluidez bastante buena, según lo reportan autoridades de tránsito en este momento. La ruta interamericana, pues bueno, disminuyó radicalmente, según mencionan algunos usuarios, ahora que se encuentra casi al llegar al Puente Tinco, alrededor de, bueno, de una hora más o menos en ingresar a Misco, más que todos estamos hablando desde el kilómetro 14, que hay una cola de vehículos con todos los usuarios que ingresan desde el área de Chimaltenango y más que todo desde el Antiguo Guatemala o el área de San Lucas hacia la capital. Información de la avenida Incapié, un hecho de tránsito, más que todo fue por una colisión que se dio por un bus que iba en contra de la vía a la altura de la avenida Incapié, obstaculiza uno de los carriles y esto afecta también el paso vehicular. Por supuesto que nosotros seguiremos monitoreando el tránsito para poderle llevar a usted toda la información detallada desde las calles. Por el momento deseamos un excelente día. Volvemos en unos minutos. Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, Julio. Parte de la información de lo que está ocurriendo esta mañana es la noticia que nos informa desde las calles y ahora sí vamos a ver la portada otra vez en pantalla. Tenemos entonces Prensa Libre para presentárselas a todos ustedes en pantalla y analizar de esta manera cada uno de los titulares, los más importantes a nivel nacional e internacional. Bueno, ahí está. Después de ver la portada, Tribunal embarga 17 millones a PISA. Efectivamente, droguería ofrecía diálisis a pacientes del Ix. Recordemos la información y la polémica generada de alrededor de este caso. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana y nos encontramos con esta noticia. Hablando justamente del tema de inseguridad en nuestro país, matan a inspector y llenen a piloto, recordándoles entonces que día a día son miles de las llamadas que se reciben en torno a las amenazas que se tienen con los pilotos, sobre todo en esta época del año. Más información que compartimos con ustedes a esta hora del día y es esta que estamos presentando. A continuación, PNC ha tenido a 261 agentes este año. Las policías detenidos en flagrancia por las pesquisas. Y el repaso informativo habla, en este caso, hablando en este bloque del presidente Jimmy Morales que descartaba haber intervenido en la elección de la Junta Directiva del Congreso pese a los señalamientos que algunos diputados hacen en su contra. Bueno, para el mandatario Morales, el legislativo dio señales de ir por un buen camino luego de la elección de Oscar Chinchilla como nuevo presidente del Congreso. El presidente Jimmy Morales aplaudió la forma en que fue electa la Junta Directiva del Congreso de la República. Contrario a otras voces, para el mandatario, el legislativo mostró ir por la vía correcta con dicha elección. Aprovecho a felicitar al nuevo presidente, el señor Oscar Chinchilla, a la nueva Junta Directiva, al Congreso, por esa decisión democrática que ellos llevaron. La participación de tantos partidos dentro de esa participación en Junta Directiva, creo que es más que evidente que el Congreso de la República está caminando por una vía correcta. El presidente descartó injerencia en la elección de la nueva directiva del legislativo por las reuniones que sostuvo con diputados y jefes de bloque previo a la elección. Simplemente me he reunido con el alcalde, con jefes de bancada, desde principio de año. Las reuniones que hemos tenido han tenido que ver con políticas de Estado. ¿Y cuáles son las políticas de Estado? El tema del caso TSQ. Morales reaccionó ante el antejuicio planteado por la bancada de oposición. Ellos tienen derecho de presentar antejuicios como lo han venido haciendo desde el principio de año con distintos propósitos que, pues, ustedes se dan cuenta que nunca florecen porque no tienen sustento ni base. Y para evitar seguir siendo cuestionado, el presidente puso al ministro de Economía a desviar el tema. Nosotros hemos dejado que los procesos democráticos y, por supuesto, institucionales sean respetados. ¿Pero qué les parece si hablamos? Aquí está el ministro de Economía y también el presidente del CACIF, de la empresa, con la que podemos hablar de un foro de inversión. Bueno, vamos a salvar a Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala. Teníamos esta llamada pendiente de diputado. Obviamente, ayer el tema estaba vinculado a todas las reacciones por el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, pero no podíamos desconocer una realidad tan importante como la elección del nuevo presidente de la Junta Directiva y todos los escenarios que se pueden desprender de esta elección para el próximo año. Lo escuchamos. Adelante con la información. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?